Hola, hola, familia. Bienvenidos al Video Club Summer Edition, programa número 2. Estuvimos el primer programa de inauguración con mi querido Jorge Serrano. Y ya sabéis, como son formato express, programa de verano, fresco, rápido, la otra pata del banco, que estoy conmigo, que vais alternando con Jorge. David Piedra, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Ahora diremos de qué vamos a hablar hoy. De hecho, tengo pensado hablar también con Jorge de un tema muy relacionado con el de hoy. Pero ya sabéis, familia, estamos en Radio Jaén, en el Hoy por Hoy, tanto en Jaén como en Linares, para amenizar vuestro ratito, vuestra semanita, con estos calores tan intensos que tenemos por Andalucía. Hablando un poquito de cine, de cosas muy mainstream. Y creo que para hablar de cosas mainstream con David Piedra, había que hablar de la década de los 80 en el cine. La década de los 80 en general, porque yo creo que es un amalgama de cosas, un combo. Música, cine, estética, ropa, la aparición de muchísimos grupos, de tribus urbanas, por decirlo de alguna manera. Pero en cuanto al cine, que es lo que nos conciende aquí en el Bioclub. Vamos a hablar de una década que, antes de entrar en materia, David, ¿a ti qué te transmite, qué te dice? ¿Por qué es tu década? Hombre, es mi década porque yo nací en el 77 y digamos que la adolescencia... Claro, cuando acabó esta década tú tenías 14 años casi. Efectivamente, entonces, pues bueno, todos siempre nos miramos hacia atrás y lo que nos ha llegado realmente al corazón, para mí es esa década. Si hubiera nacido, me imagino que en los 50, pues serían los 60. Claro, justo al revés que yo. Yo nací 10 años después, en el 87, por lo tanto mi década es en los 90. Por decirlo de alguna manera, que yo siempre defiendo los 90. A ver, yo sinceramente creo que hay un grupo, una generación como tú, tu generación realmente, que creo que lo de los 80 es algo muy como nostálgico, como melancólico, como... Digamos que tú lo has dicho bien porque es tu niñez, quizás el despertar, no solamente en el cine, el despertar en la vida en concreto. Y cuando empieza a ver cine, también en los 80 ya sí, pero tampoco había televisión en todas las casas, el tema del video beta, o sea, había, digamos, una serie de innovaciones que era llegar al alcance del cine en casa. Y el cine en casa llegó con toda esta década de los 80, magnífica por una parte, bajo mi punto de vista, porque abrió camino para muchas cosas en el cine, pero también terrorífica por otra parte, porque quitando las grandes obras, han envejecido muy mal muchas películas. Porque no había medios, porque existían los ordenadores, pero han envejecido muy mal. Los medios de hoy en día no son los de antes. Lo que pasa es que también tiene su regustillo, cuando ves un... No sé, de películas como la que hablaremos ahora, como Regreso al futuro, incluso hasta esos efectos especiales que son del año 85. Sí, claro. No son tan... 39 años. Efectivamente, no son tan mal, evidentemente, ves, que no es lo de... No lo de ahora. Pero tiene su regustillo, porque es más artesano. Claro, desde luego que es más artesano. Eso, indudablemente, eso es un tic verde a favor de la década de los 80 en cuanto a los efectos espaciales de aquel momento. Yo creo, siempre tengo la teoría que el debate en la balanza está en que el que sea capaz de disociar la nostalgia con lo que es, ves objetivamente la película, o en aquel momento esa capa de vela, no sé, alguien que hubiese nacido 10 años antes que tú. Y que tú hubiese ya 18 años en aquel momento. Y luego ver, también objetivamente, quizá el avance en los 90, quedarte con la historia. Eran buenas historias, eran historias originales las de los 80, porque claro, las de los 90 ya eran historias que habían cogido muchas remanentes de los 80, pero con la llegada del CGI, la llegada de los efectos que tú, Parque Jurásico, no se podía hacer en los 90 y los 80. Imagínate que alguien que haya nacido en el año 2000, ve algo del año 80, porque ha vivido desde el 2000 al 2024, alguien con 24 años, ve algo del 80 y dice, ¿pero qué es esto? Claro, claro. Entonces ahora, los que tenemos... Muy objetivamente, efectivamente. Ese niño no tiene nostalgia ninguna. Exacto. Y a lo mejor defiende tu postura de, ¡qué mérito tiene! No hay nada, no hay un croma de atrás, ¿no? Pero tú fíjate que el cine de hoy en día, cuando se hacen remakes o se hacen continuaciones de sagas como, por ejemplo, Caza Fantasma, la base es la historia y la música de los 80. Evidentemente, los efectos especiales son muchísimo mejores. Pero quizá, es que eso también es un buen debate, quizá aunque cojan la base, la esencia, la semillita de los 80 para, no sé si mantener ese público de aquel momento o intentar rescatar a público de ahora con aquella historia, ahí es donde vemos realmente las historias que son buenas, de verdad, porque tú ves muchas veces, ahora, tú has puesto el ejemplo de Caza Fantasma, los remakes, reboot, me da igual, spin-off, secuelas, la metemos entre la primera y la segunda, y dices, joder, es que la historia está muy trillada. Vale, los efectos, no hay comparación, los efectos, he pagado 10 euros porque hay que verlo en el cine, porque es que tengo al bicho aquí encima. Pero la historia es como, darle una vuelta, ¿no? Sí, darle una vuelta y se llamar, pero claro... Pero se crearon historias muy importantes. Sobre todo están utilizando los actores originales, aunque sean en otro tipo de papel dentro de ese... Sí, o apariciones y... Apariciones que, claro, los que hemos vivido en aquella época es como, ve a Bill Murray... Claro, sí, sí, sí. Que es la esencia de, por ejemplo, cada película, tanto en Caza Fantasma como... Cripp, por ejemplo, Rescatar a Estalón. Exacto. Tiene un papel minoritario en la serie, pero con mucho peso. En la película, pero con mucho peso. Sí, buena serie de películas, lo has dicho bien. Pero con un peso importante porque también, quizás para llevar al cine a ambas generaciones, al padre, al hijo, incluso al nieto, que diga el padre, joder, ahí tenemos a Rocky Balboa, aunque la historia no es de Rocky Balboa. Pero esa mini aparición, o eso quizás a lo mejor son 50 minutos en toda la película de dos horas, pero no es el protagonista. Así que yo creo que, por un lado, tenemos que en los 80 no había efectos especiales, ni medios, ni presupuesto como el que hay ahora o en los 90, pero sí que verá que quizás se creó el germen de toda la historia, que a posteriori se fueron, o ya no digo que se cojan, sino se imitan un poco, ¿no? Sí, lo mismo que pasó con los Beatles. Los Beatles dicen que fueron los primeros y luego el resto han sido los que han... Los que no son iguales, pero han cogido eso. Un regustillo. Sí. Mira, yo pongo siempre un ejemplo de género que me gusta mucho de los 80, que es la... No digo comedias, pero las body movies, tipo al maletar, límite de 48 horas, que son películas de dos policías diametralmente opuestos, que se hicieron infinitas, Super Detestive en Hollywood. Eso te iba a comentar, pero ahora se va a hacer... Con un puntito de humor. Se va a volver a hacer, o se ha vuelto a hacer, Super Detestive en Hollywood, con los mismos personajes, 30 años después. O 40. O 40. Y de verdad que apetece verlo. A ver qué es lo que... Al menos para decir... Bueno, no sé. Yo tengo pocas expectativas, pero se creó... Ahora vamos a hablar de dos o tres que tú tienes apuntadas importantes, que yo creo que son las más importantes de... O de las más importantes de la década. Pero yo quería rescatar ese género porque es verdad que luego, en los 90, se trilló al máximo... De hecho, la saga al maletar continuo, la saga de la cristal, que en la primera no era... Era solamente John McClane, pero luego, la tercera, por ejemplo, era una película de dos protagonistas muy claros. El terror también es un género que yo creo que en los 80 tenía una esencia, por esa artesanía sobre todo, que transmitía un miedo que quizás los efectos espaciales de los 90... El terror sí verá que creo que es un género que en los 70 y en los 80 es mejor que en los 90. Porque era un miedo más casero, un miedo más cercano, más natural. Se me pone la piel de gallina y tan casero, por Dios. Y no es el terror de los 90, que es muy bueno, pero ya era poco creíble. Se veía mucho ese efecto. Demasiado ese género, efectivamente. Bueno, tú tienes apuntado... Mira, tienes tres películas que vamos a tener de hablar y luego al final has hecho un resumen de películas a tener en cuenta. Efectivamente. Ya le das el resumen. Vale. Tú me dices del resumen, yo lo leo, no voy a comentar nada, tú me dices las que más te gustan y luego nos paramos en las tres importantes, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, te había apuntado aquí. El Imperio Contraataca, de 1980. La Tumba de las Luciérnagas, de 1988. Ya ha llovido y pensaba que era más actual. Cinema Paradiso, del 88 también. El Resplandor, también del 80. Amadeus, de Milos Forman, del 84. El Submarino, del 81. Érase una Benamérica, del 84. El Retorno, del Jay, del 83. Masacre, Ben y Mira, del 85. La Chaqueta Metálica, del 87. El Precio del Poder, del 83. Jungla de Cristal, del 88. Toro Salvaje, del 80. Y La Cosa de John Carpenter, del 82. Bueno. Yo he intentado, en este pequeño resumen de película, coger de cada género algo que realmente mereciera la pena. Hay muchas películas que hay mucha gente que no ha visto. Por ejemplo, la de Masacre, Ben y Mira. No es tan conocida. O el Submarino. El Submarino quizá, el título sí, pero yo estoy convencido que mucha gente no ha visto el Submarino. Exacto. Entonces, más o menos, pues bueno, hay de terror, hay de acción, hay de... De todo. Y sobre todo, que la que se repite mucho, porque en los 80 fueron clave Star Wars. Sí, claro. Que era la Guerra de la Galacia, en los 80, no era Star Wars. Que la primera del 77 o 78, ¿no? Efectivamente, sí. Y luego ya fue el 80 donde ya estiraron el chicle y John Lucas hizo clink clink. A mí me resulta curioso, y ahora comentamos, por ejemplo, fue una década muy importante para Stanley Kubrick, que hizo el resplandor, hizo la chaqueta metálica, ¿vale? A raíz de ahí ya no hizo nada, hasta es guaysado y ya falleció. Que había directores, por supuestísimo Sergio Leone, después de todo su espagueti western, Scorsese, que aparte de todos los salvajes, en los 80 hizo Joque Noche, El Rey de la Comedia, El Último Tentación de Cristo, gente como Coppola, gente como... Se había una época en la que los directores, ahora hablaremos de Spielberg también, muchos que en los 70 habían plantado, quizás habían tenido un hit, habían asamado la cabeza, en los 80 se explayaron, y luego ya en los 90 algunos les permitió todo lo que hicieron los 80 hacer cosas como Spielberg, que creo que Tiburón es del 70 y... El 77, creo. En los 80, ya dijo a todo el mundo, aquí estoy yo, y luego en los 90 se pudo permitir el lujo de hacer lo que le apetecía. Claro. Creo que fue la década de prueba y error, la del 80. ¿Ya me conocen? Sí, que de la casualidad de que haga un tiburón que le dio el salto, por ejemplo, Steven Spielberg, el salto a la fama, y ya los estudios eran directamente cuánto necesitan. Claro, por supuesto. Haz lo que quieras. O lo que te decía antes de Martín Scorsese, que había hecho Malas Calles, Taxi Driver, pero lo de Toro Salvaje, ya que justo del 80 ya le dio como un Ridley Scott, por ejemplo, con Alien, la primera que es del 79, si no me equivoco. Luego hizo muchas cosas muy variadas, Blade Runner, Legend, Black Rain, la sombra... Pero fue su probeta, la década del 80, muchos géneros, mucho nuevo dinero, me estrenan películas, las productoras cuentan conmigo, y luego en los 90, hay muchos que luego hicieron quizá las obras maestras en los 90, pero fue ese laboratorio... Ese caldo de cultivo para el cine. Tanto para muchos que ha hecho Malas la Cabeza como para muchos que ya apuntaban maneras, particularmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú has apuntado tres películas importantes, vamos a empezar por la primera, que es muy raro que David Piedra, que nos conozca de todas estas dos últimas temporadas, llegue un Summer Edition en verano, y traiga del 80 esta película. Pongo mi película favorita de todos los tiempos, Regreso al futuro, una película del año 85. Fíjate que titulas, tu película favorita de todos los tiempos, no porque hoy estamos hablando de la década del 80, pero es del 85. Es que es del 85, efectivamente. Bueno, en la dirección está Robert Zemecki, y en el reparto, pues, todos conocidos, Michael J. Fox, Christopher Joy, Lea Thompson y Crispin Glover, que luego tendría problemas para hacer la segunda parte, este último. Sí, sí, sí. Y bueno, como todos sabéis, Marty McFly, que está interpretado por Michael J. Fox, pues amigo de un doctor que está de la cabeza como un garbanzá. Bueno, cuando Doc inventa la máquina del tiempo, que en principio no recuerdo si iba a ser una cabina telefónica, no recuerdo, al final decidieron hacerlo con un coche, efectivamente, con un DeLorean, y bueno, persiguen a Doc y Marty, para oír de los que persiguen a Doc, coge el coche y se traslada al año 1955. Buen año. Sí. Y bueno, del año 55, vuelve años más tarde, bueno, tiempo más tarde, bueno, ahí le surgen una serie de cosas. Claro, se encuentran con sus padres cuando todavía ni se conocían. Claro, evidentemente, claro. La llegada de Marty McFly hace que, bueno, el espacio continuo-tiempo pueda desestabilizarse por culpa de su presencia allí. Pero bueno, como todos sabemos, todo sale estupendísimamente. Ya ves tú, salen dos secuelas más, imagínate, sale estupendísimamente. Y creo que la campaña de... yo no sé si de merchandising más importante de la historia, yo creo que la pongo por encima de Star Wars. Se siguen vendiendo cositas de Regresa al Futuro, particularmente creo, y no tengo números, ni me gustan, lo digo sinceramente, ni la saga Star Wars, ni la saga... me dice... Ah, Samuel Serrano al otro lado de la cabina, que no hemos dicho nada, sin ti tampoco el Summer Edition. Este verano de calor es posible. Gracias, Samuel. Me dice no sé qué de Marvel por aquí, a mí me gusta DC. Viva Batman. ¿Es para ti la mejor película de la historia de los 80? ¿Regresa al Futuro? Eh, sí. Punto. Sí. Si tú le dices a alguien, oye... Si quiero entretenerme, si quiero divertirme... Un nene que empieza a ver cine ahora con 14 años. Bueno, me han dicho en la escuela de cine que tengo que ver una película que sea el paradigma de los 80. ¿Tú le dirías, ve Regresa al Futuro? Sí. Sí. O empieza por ahí, o empieza por ahí. Claro, empieza por ahí porque tienes que ver una cosa que no sea tan... Por ejemplo, qué toro salvaje estamos hablando de una película de Scorsese del 80, que es muy dura, o sea, es una película que no le puede gustar a cualquiera. Bueno, efectivamente, esto es para todos los públicos. Entonces, sí creo cierto que creo muchísima tendencia a Regresa al Futuro, porque bueno, aparte de ser una obra maestra de cine juvenil, es divertida, es original, es entretenida. Los Levi's 501, todo el mundo los quería llevar. El Condesador de Fuluzo. Bueno, es que... Sí, marcó una serie de iconos de objetos, de ropa, como tú has dicho, que por eso he dicho que ha trascendido actualmente que habrá niños que se quieran poner la chupa de Michael No, creo que no fueron ni conscientes en lo de Levi's, por ejemplo, no fueron conscientes de que Levi's les podía haber soltado una pasta. Seguro que no. Bueno, siguiente película, Charlie, que esto es express al máximo. Indiana Jones en busca del arca perdida, del año 81. También primera de la saga, también primera de la saga. Dirección, como no, el rey Midas del cine, Steven Spielberg, con el reparto que todos conocemos, Harrison Ford, Karen Allen y Paul Freeman. Bueno, Indiana Jones es un profesor de arqueología, recorre diferentes aventuras por tal de encontrar cositas de la antigüedad y rescatarlas para que nadie se haga con ellas y las destruya, por ejemplo. Sí. Y después de una misión en Sudáfrica, bueno, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del arca de la alianza, donde se conservan las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Todo muy... Según quien las portase, pues tendría el poder y demás. Y cómo no, en casi todas sus películas siempre están los nazis de por medio. Sí, bueno, pero es que aquí es muy gracioso, ¿no? Yo creo que Spielberg en ese aspecto siempre ha tenido como su contrario a los nazis. ¿Tú crees que esté el personaje por excelencia de Harrison Ford por encima de cómo era en Star Wars, Han Solo, ¿no? Sí, sí, por encima de Han Solo. Sí, yo he dicho cómo era en Star Wars, para que ustedes vean los que me conocen, los que me gusta el cine, pero Star Wars, ¿no? Por encima de Han Solo, ¿tú crees que Indiana Jones es... o sea, Harrison Ford es indie, sí o sí es Indiana Jones, es su personaje, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que hay más generaciones que conozcan a Indiana Jones que a Han Solo. De hecho, yo creo que hay generaciones, ya sin cachondeos, que quizás a Star Wars estén conociendo lo último y no les guste, o no tengan ese arraigo como lo que estamos hablando ahora, que es el que creció en los 80, que era algo novedoso 100 por 10. Hablando de Star Wars, por ejemplo, a mí me gustan más las guerras de las galaxias, las tres películas originales, que las siguientes que han venido porque, por ejemplo, el CGI no me ha ido, no me ha convencido. Bueno, vamos a darle a la última. Indiana Jones en busca del que ha perdido del 81 con el gran Spielberg, Regreso al futuro de Robert Zemecki, y no me esperaba esta, que sí es para mí una de las películas del 80, dale. Que podía haberla incluso metido en películas de terror. También, también, pero bueno... Perfectamente. Sí. La segunda película de Aliens. Aliens, el regreso del año 1986. 86, fijaros en el 86 cómo estaba el CGI, que esta película lo hacen, o sea, cuadrado. Es que es perfecta. Junto con, creo que es posterior, Avis, antes de que llegase a los 90. No, Avis, Avis. Claro, es que ya coqueteaba James Cameron porque luego ya en el 91 llegó Terminator 2, que es el culmen del CGI de Cameron, pero ojito que bien hace Aliens, eh. Efectivamente, pues bueno, en la dirección, como hemos dicho, estaba James Cameron, en el reparto Siguni Weaver, una grandísima. Creo que le dio el empujón... Total, total. Siguni Weaver. La teniente Ripley y el personaje total de... De hecho, la pregunta que me haces antes con Han Solo o como tal, pues ella siempre va a ser Ripley. Siempre. Siempre va a ser la teniente Ripley. Con Paul Reiser y Lance Eriksen. Sí, sí, sí. Bueno, pues todos sabemos, Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar, cuya superioridad física solo se puede competir con su agresividad. Llegan a un planeta, se encuentran de casualidad el perca, exactamente, este bicho. Y bueno, el planeta evidentemente estaba colonizado por alguien. Y ahí es donde la teniente Ripley tiene que luchar por salir viva. Sí, como siempre, por salir viva, gran enfrentamiento, que se nos va el tiempo, tengo que decir un par de cosas. Charlie, me gusta que has traído Alien en el regreso, no entiendo por qué hablando de los 80 no has traído Top Gun, pero bueno, ya lo haremos en algún momento de por qué no has traído Top Gun. Otra gran película, sí. El cambio de Alien, el octavo pasajero, que es terror 100% a esto, que es una película bélica. O sea, todo ese ejército comandado por el primer Terminator, Michael Biehn, en Terminator 1, Bill Paxton, según Iwibe, además, van a esa colonia a arrasar con los Alien, pero sabemos que siempre hay alguien de la empresa científica que necesita un bichito para examinarlo. Ese enfrentamiento final con la madre Alien, o sea, es brutal. La niña, por supuesto la niña. Mujer contra mujer. Mujer, me parece un cambio, como James Cameron consiguió de una obra maestra como Alien, el octavo pasajero, dar una vuelta de tuerca y mantener una película, no sé si mejor que la original, pero al menos muy en la línea. Sí, sí, sí. De hecho, es de las primeras heroínas. Sí, junto con... Femeninas. O sea, junto con también James Cameron, con Sarah Connor, que es linda Hamilton en Terminator, son las dos heroínas de los 80, 100%. Quizás te dé ahí el secreto de James Cameron. También puede ser. Bueno, Charly, dentro de dos semanitas vamos tratando con Jorge. Perfecto. En estos programas Express Summer Edition del Videoclub. Ya veremos a ver qué tema traemos. También muy mainstream, también que te guste, también que te lo pases bien. Familia, gracias por estar en el Hoy por Hoy, caen a ser en Radio Jaén y Linares. Nos escuchamos la semanita que viene. Vayan al cine, sean buenos y lo saben, nunca llove eternamente. Chao, chao. Chao.